Lo que hemos ganado en las calles, al lado del pueblo, lo que hemos conquistado pacíficamente en las urnas, no lo podemos ceder a la oposición. No podemos traicionar la voluntad del pueblo inscrita en la coalición Juntos Haremos Historia. Hoy debemos ejercer nuestra mayoría, nuestro poder popular. La presidencia de la mesa directiva del Congreso de los Diputados debe quedar en manos de nuestra coalición. Requerimos un liderazgo fuerte que sea nuestro, que ataje a la oposición mezquina y respete a las minorías, pero que ejecute el mandato del pueblo, transformar al país. Creemos que el Partido del Trabajo y el compañero Gerardo Fernández Noroña deben tomar el timón del Congreso. Años de lucha inquebrantable, compromiso con la Cuarta Transformación, sinceridad, honestidad, lealtad, experiencia en el trabajo legislativo, coraje y valentía a toda prueba lo garantizan. No dejemos en manos conservadoras el Congreso de los Diputados. Vamos con Gerardo. Diputados de la coalición Juntos Haremos Historia.